Mi nombre es Luis Emilio Cisneros, soy veterano de guerra, junto con el portaaviones. Tengo un orgullo de haber estado en la dotación en el 82. Y bueno, una invitación de Daniela y la escuela que lleva el nombre de Omar Santiago Cisneros, que es mi primo, así que uno empieza por esto ya hace como 16 años, gracias un poco a ellos, queriendo rendir un homenaje permanente. Y lo que empezó con una maqueta hecha por mi hijo, chiquitita, bueno, se fue transformando en lo que en su momento soñamos de ir a todos lados presentando, malvinizando. Y bueno, voy a decir que podemos lograrlo gracias a amigos como Daniel y gente que nos invita a distintos lugares de la Argentina. Hemos estado con esta exposición en Cosquín, en Concordia, en el Chaco, llegamos hasta el Museo de Ushuaia, que es el Museo del Fin del Mundo, que dice Gallego, Madryn, y por supuesto la zona que nos interesa también recorrer. Todo esto va en un colectivo y lo que intentamos es que sobre todo los chicos tengan de primera mano algunas cosas desde que pasaron en Malvinas. ¿Qué podemos apreciar en esta exposición? Hay una maqueta, son ocho maquetas. Tenemos el submarino San Luis, el submarino Santa Fe, que fue hundido allá, el almirante Lizar, el rompehielo, la Hércules, un destructor tipo 42, una Meco 360, Sarandí, que no tiene que ver con Malvinas, pero fue mi último destino en la fuerza, así que por eso me la autorregalé. El portaviela 25 de Mayo, que es una maqueta de un barco que tenía 214 metros. Entonces la maqueta, como son todas de una escala de 1 en 100, tiene 2 metros con 14. El crucero General Belgrano, que es, digamos, la estrella de la muestra. Y bueno, la idea de todo esto es que los chicos sepan de primera mano de qué se trató de Malvinas y llegar al corazón de ellos. Esta muestra no tiene fines de lucro, o sea, yo no cobro nada por esto, siempre acudo a lugares donde puedo y no se vende nada. El regalo, al contrario, un acalco del crucero General Belgrano. Y bueno, la grata compañía, por supuesto, como Daniel, tiene la amabilidad de traerme un lugar y ofrecerme un espacio y la facilidad para que yo pueda hacer mis sueños, seguir cumpliendo mis sueños. Y podemos apreciar nosotros que hay mucho interés de parte de distintos públicos. Sí, porque aparte de las maquetas van a ver un poco de historia escrita que pueden leer y también, por ejemplo, una balsa tipo de las que tenía el crucero, algunos elementos que son del portavión del 25 de mayo. Y bueno, y charlar un poquito y se van a ir con alguna sonrisa porque es lindo recordarlo con alegría todo eso que nos pasó hace muchos años. ¿Una reflexión final, Daniel? No, agradecerle a la gente de Procesión Iquenense, de todo corazón. Bueno, a Luis, un amigo que lo conocí hace muy poco tiempo. A ustedes, los medios, a mis colegas docentes, porque junto con sus alumnos están colaborando en esta muestra. A toda la gente que vino, bueno, muchísimas gracias. A la gente que vino, bueno, muchísimas gracias.